Bienvenidos, en este video les mostraré que tengo en mi mini gimnasio, donde compré cada implemento, precio y demás detalles que puedan ser de utilidad si estás pensando o has pasado oportunamente la idea de armar tu gimnasio en casa. ¡Comencemos! Iniciando por el rack, el mismo lo conseguí en Titan Fitness por 204 dólares. Esto incluye barra de pull-up, las dos piezas verticales, las dos piezas horizontales del rack, dos Jacobs que a propósito son de muy buena calidad ya que vienen recubiertos en plástico para que no dañes tu barra a colocarla sobre ellos. También la ferretería incluyendo anclajes de pared. Es muy fácil de armar. La instalación la realicé yo solo, ya que solo necesitas un taladro, broca y un par de llaves ajustables para poner todo en su lugar. Y si eres una de esas bestias aladas que escuatean más de 500 libras o Ben Shang, 315 libras por repeticiones, tienes la opción de anclarlo también al piso. Trajo adicionalmente un extensor para la barra de pull-ups que no instalé porque la distancia de la pared es suficiente para hacer pull-ups. Tampoco hago movimientos de keeping, además el techo de mi casa es demasiado bajo. La barra también la compré en Titan Fitness por unos ridículos 73 dólares, ya que se supone que es una barra de técnicas. Las mismas son usualmente fabricadas con materiales menos resistentes y tienen menos capacidad de carga porque son solo para aprender movimientos de levantamiento olímpico. Sin embargo, la escogí porque necesitaba una barra más corta, además el fabricante dice que tiene capacidad de 700 libras. Esta es un pie más corta que las barras tradicionales, que son de 7 pies, así que 6 pies 33 libras de peso. El corrugado de la barra es bastante fuerte en la mano, por lo que no la recomiendo si deseas utilizarla para hacer principalmente workouts de CrossFit, donde harás mil repeticiones con esta barra. Pero hey, por 84 dólares, si eres principiante o la quieres para hacer ejercicios de fuerza, una barra que gira más que decente por su precio no está nada mal. A propósito, el accesorio donde guardo la barra lo conseguí también en Titan Fitness por 17 dólares, que me pareció súper para ser eficiente con el espacio. Los discos sí los compré localmente, una parte en Discovery Center y la otra en el deportista. Compré de metal recubiertos con caucho, porque solo me interesa utilizarlos para hacer ejercicios de fuerza y accesorios para mi entrenamiento. Tengo alrededor de 205 libras en discos. En resumen, me costaron aproximadamente 1 dólar 40 por libra. Los accesorios para colocar los discos también son de Titan Fitness y costaron 22 dólares venían en par. Son súper prácticos ya que puedes cambiar de lugar dependiendo de donde necesites. La barra de dips es de Titan Fitness igualmente. Solo costó 68 dólares y digo solo debido a que trae un mecanismo de seguridad adicional y esta barra al menos cuesta 16 a 20 dólares menos que otras marcas como Rogue o Fringe Sport. Este es el mecanismo que les mencionaba, el cual añade otro pasador más para asegurar 100% este accesorio al rack. Me pareció genial esa adición. El cinturón para dips y pull-ups marca Rogue tiene más de 7 años conmigo. Costó 49 dólares. El chaleco de 20 libras fue una gana que conseguí de vacaciones en Walmart. Costó entre 20 a 25 dólares. Un par de mancuernas de 8 libras de mi esposa, hermosamente decorado por Lala para mejorar el agarre. Costaron como 2 dólares la libra aproximadamente en DeWitt Center. Mi par legendario de Kettle de 30 libras, también comprado en DeWitt Center. Esta rueda para hacer apps, no recuerdo dónde la compré, pero fue algo alrededor de 8 a 15 dólares. El piso de caucho lo conseguí en Deportes Jimmy. Una pieza de un metro cuadrado por 45 dólares y cuatro piezas individuales de medio metro cuadrado, alrededor de 12.50 cada pieza. Seguimos con lo más importante y, por ende, más caro de todo el gimnasio. Y son las Kettlebells. Costaron 747,24. Es bastante, sin embargo, cabe decir que invertir en una Kettle es para tener algo para toda la vida. A menos que compren las cosas horripilantes que hacen llamar Kettlebell como esto. Así que vale la pena cada centavo. Son Kettlebells quienes tienen posiblemente una de las mejores, si no las mejores Kettlebells de competencia en la actualidad. En otro vídeo explicaré por qué compré estas Kettlebells y no las tradicionales de color negro con mucho más detalle. Así que costaron aproximadamente 1.92 dólares por libra, pero es algo duro de calcular ya que Kettlebells ofrece 2% de descuento por cada queuda añadida a la compra, más cupones de descuento y demás. Pero vale la pena invertir en esto, ya que es como invertir en una buena barra y buenos discos si tu actividad principal es el levantamiento olímpico. Un balde para la tiza, 3 a 5 dólares en Discovery Center. Un contenedor plástico grande para colocarle tiza a las Kettlebells por 8 a 12 dólares en el Titán. Esta soga RPM de Road es un regalo de un amigo y sinceramente no sabía su precio hasta que comencé a hacer este vídeo. GRACIAS JOSÉ! A 65 dólares. Algo adicional pero muy útil y bastante barato para organizar incluso mancuernas y Kettlebells es este rack de acero y madera. Lo conseguí en Novi por menos de 100 dólares. Suena caro pero créeme que cuando buscas racks, ya sean para mancuernas o para organizar, te darás cuenta que es absurdamente caro. El bench lo conseguí en Deportes Jimmy por alrededor de 80 a 100 dólares. Es marca Everlast. Y bueno, si no vas a benchar una casa, considero que no es de uso comercial por los materiales y la soldadura, pero es buen bench si lo vas a estar utilizando tú y un par de personas más algunas veces a la semana. Adicional a todo lo anterior, entre chécheres y accesorios que tengo, hay unos deslizadores, bandana para el sudor para hacer largos de kettlebell, goat tape que siempre es útil. Cuesta 9 dólares, algo caro pero vale la pena y no es algo que vayas a utilizar como si fuese semilleta. Yo lo usaba antes cuando me abría un dedo haciendo snatches para poder entrenar con menos dolor. Si haces crossfit, lo puedes usar para tus muñecas, para hacer wraps para pull-ups de emergencia, forrar tus dedos para hacer weightlifting, pero nunca, nunca, nunca se te ocurra envolver la barra de pull-ups. Y si tú lo haces, no te doy otra nomás porque... Tape atlético, 3 dólares, lija y esponja de metal para quitar el óxido de la manija de las kettlebells, collarines para asegurar la barra, 10 dólares en deportes Jimmy o Supro, un TRX pirata que nunca he usado. Fat grips, son tremenda herramienta para mejorar la fuerza y resistencia de los antebrazos. Unos guantes para hacer swings con una mano que uso para mejorar mi resistencia del agarre. En este maletín que solía llevar al gimnasio tengo, la soga, varios pares de muñequera que ya no uso porque no hago levantamiento olímpico, mi set de anillos que son tan viejos como mi par de kettlebells legendario de 30 libras y mi balón de básquet. Bien, eso es todo lo que tengo en casa. Me basta y me sobra para tener sesiones de entrenamiento efectivas, dinámicas y variadas. Si has pensado en hacer tu gimnasio en casa, algunas preguntas que te pueden ayudar son ¿Por qué quieres un gimnasio en casa en primer lugar? Si lo utilizarás a tiempo completo o solo para complementar la ida al gimnasio cuando estés ocupado, fines de semana o días feriados. ¿Para qué lo usarás? O sea, tipo de entrenamiento que deseas llevar a cabo en él. Presupuesto, porque cada uno tiene prioridades distintas en qué invertir su dinero. Si deseas expandirlo a futuro o no, mira todas las opciones y marcas disponibles. Materiales, precios, si hay versiones plegables, de goma, de hierro. Planifica tu espacio en base a los dos puntos anteriores. Y olvidaba, realmente el punto más importante si eres hombre es pedirle permiso a tu esposa. ¿Por qué? Yo tuve que corretear a la mía como por tres meses vendiéndole la idea y los beneficios de esto. Las razones por las cuales hice el gimnasio en casa. Número uno, es porque solamente conozco un gimnasio que tiene credo de competencia. Y cuesta más de 150 dólares al mes. Número dos, es que mi hora de trabajo es súper irregular. Entonces, para mí es más fácil, puedo despertarme, entrenar, me baño, salgo o llego del trabajo y entreno aquí en casa. Y tampoco el dilema del tranque, que de la gasolina, etc. Y número tres, es que para mí simplemente es divertido organizar y hacer un proyecto desde cero. Ya sea en vacaciones, ya sea armar un gimnasio o mudanzas. Déjame saber en los comentarios si deseas ver algún video más a fondo de algún implemento o cómo armar un gimnasio. Si tienes alguna pregunta, déjame en los comentarios, escríbeme directamente en Instagram y con gusto te ayudaré. Si te gustó el video, recuerda suscribirte, darle me gusta, compartir y nos vemos en el próximo video. Saluda.